Por presencia de vendedores ambulantes, la novena feria del Libro de la Alameda, en la Ciudad de México, fue cancelada. A través de Facebook, la Brigada para Leer en Libertad que encabeza el escritor Paco Ignacio Taibo II y su esposa la promotora cultural Paloma Saiz, anunció la cancelación definitiva de la feria. No te pierdas, se las metimos doblada. Paco Ignacio Taibo II Sobre titularidad en FC La Asociación Civil detalló que la feria, que se tenía que realizar del 8 al 19 de diciembre en la Alameda Central, se debe a que los vendedores tenían permiso de instalación hasta el 30 de noviembre, pero se negaron a retirar, y anunciaron que permanecerán hasta enero, aduciendo que tenían un permiso. En el comunicado, la Brigada aseguró que ofrecieron a las autoridades varias opciones, pero no han tenido respuesta. Lee también, AMLO defiende a Paco Ignacio Taibo DOS, merece la dirección del FC, entendemos que esta operación de imposición y chantaje va contra las nuevas autoridades de la Ciudad de México y el objeto es imponer por la vía del hecho el control del espacio público, dijeron. En un video, el vocero de la asociación dijo que, después de cuatro días de un viacrucis y de ir y venir entre funcionarios del gobierno de la Ciudad de México y de la Alcaldía Cuauhtémoc, impidieron que se realizara esta feria. Sociedad costará 285 MDP, rescatar FC y educar literatura larga vida a la FIL, India el país invitado para el 2019.